Y ahora vamos a hablar específicamente del squash, justamente estamos en comunicación telefónica con Marcelo Meritano, quien es presidente de la Asociación Cordobesa de Squash, para hablar sobre esta situación, cómo está el deporte aquí en Córdoba, los clubes en particular, donde se practica. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Joel te saluda. Hola Joel, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno Marcelo, la inquietud tiene que ver con eso. Marcelo, ¿cómo se están manejando los diferentes deportistas aquí en Córdoba? Sobre todo los que tenían en el calendario diferentes actividades. Obviamente no se van a disputar esos torneos, pero para no perder el training, como uno le dice. Sí, nosotros, al igual que el resto de los deportes, nos afectó. Logramos hacer una sete del circuito provincial nada más. Y estábamos a vísperas del primer caballero nacional de menores, que inauguraba acá en Córdoba. Y ya tuvimos que suspender las actividades en ese momento. Claro. Marcelo, con respecto a eso en particular, sabemos que algunas canchas están emplazadas dentro de gimnasios y demás. O sea, que hasta que no se levante eventualmente la inhabilitación al gimnasio sería muy, muy complicado la práctica, aunque sea el pelotear, como uno le dice. ¿Se está embarajando algún tipo de posibilidades, posibles soluciones? No. La verdad que nosotros no estamos viendo ninguna posibilidad todavía. La gran cantidad de canchas que tenemos son en gimnasios. También hay algunas instalaciones que son exclusivas del sport, pero el distanciamiento social en nuestro deporte no se permite porque la cancha tiene 9 metros por 6 y el rozo es permanente, el contacto es muy cercano. Entonces no estamos viendo en el corto plazo que podamos ni siquiera practicarlo para volver a entrenarlo. Claro. Y en contextos particulares de lo que son las casas también se haría sumamente complicado, digo, por las características que tiene el squash, que es cerrado, imagino. O sea que más allá de lo que pueden hacer físicamente los jugadores, el resto nada. Sí, lo que se está haciendo es buscar, como todos los deportes, formas de mantener, independientemente de la parte física que cada jugador puede tener un plan, un personal trainer o lo que fuere. A los equipos de competición nuestros, por ejemplo, los menores, hay planes para en alguna pared que tienen en la casa poder hacer control o algún tipo de paliativo porque efectivamente no se puede simular el juego, ¿no? Claro, 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 totalmente. Bueno, déjame que me posicione antes del aislamiento obligatorio para hacer un balance general del progreso que ha tenido el squash aquí en Córdoba. Desde tu punto de vista, ¿qué conclusiones tienen de la evolución del deporte en nuestro territorio? Bueno, desde el punto de vista de la iniciación de la provincia en el deporte nacional, el año pasado fue excelente porque participó la asociación cordonesa en una de las listas de la financiación argentina, que resultó la que ganó. Entonces, por cuatro años tenemos una silla en la comisión directiva de la asociación argentina, que es una cuestión muy importante para Córdoba para poder participar en las instituciones y federalizar el squash. Lo vemos como un paso muy importante que se dio en diciembre del año pasado. Específicamente el squash de Córdoba es uno de los más desarrollados. Tenemos un nivel muy alto de cantidad de canchas por jugadores a nivel de este país. Tenemos un buen desarrollo de juniors. Los chicos nuestros están participando en sudamericanos, sanamericanos, mundiales. Con la participación de Jere Asanya, por ejemplo, del Mundial de India del año pasado, que es el chico de Soltecueves. Digamos, tenemos una proyección que la consideramos interesante. Por supuesto que hay que trabajar en muchas cosas, pero venimos bien. En relación a lo que viene en competencia internacional, más allá de los mundiales, en otras ocasiones que me ha tocado entrevistar a diferentes jugadores de squash, algo que es un gran anhelo, tenía que ver con la incorporación de esta disciplina en los Juegos Olímpicos. ¿Hay algún tipo de novedad con respecto a los próximos Juegos Olímpicos de que efectivamente se pueda incorporar a esta disciplina? Mira, en los últimos dos Juegos Olímpicos, en los últimos tres, entrar como en un circuito de prueba o preliminar. Y finalmente terminamos no ingresando. Ya ahora tenemos que ver París y esperemos que tengamos suerte. La verdad que venimos cerca, venimos cerca, pero no lo estamos logrando. Claro, claro. Simplemente para concluir, y en este contexto que estamos viviendo, ¿cómo se la están arreglando en cuestión económica desde la asociación y los diferentes clubes donde se puede practicar squash? Sí, la situación es muy difícil, porque literalmente cayó a cero todos los clubes. Muchos entrenadores lo que están haciendo es como prácticamente, me parece que todas las disciplinas están yendo a medios audiovisuales para dar o cursos de árbitro o técnicas de entrenamiento, o lo que tiene que ver con movimientos. La parte de la teoría, digamos, estamos todos pasando de un grupo a otro grupo con gente que son referentes en Córdoba y nacionales. En los clubes, mucha consulta y hablarnos entre nosotros para ver qué expectativas tenemos, cómo podríamos hacer. Es toda una expectativa en Belagaro. Totalmente, sí, es así. Sumamente compleja la situación. Bueno, Marcelo, el agradecimiento por estos minutos. Queremos mostrar la situación de las diferentes disciplinas, más allá de este contexto, también hablar del deporte en general. Así que el agradecimiento por esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, allí lo teníamos a Marcelo Meritano, quien es presidente de la Asociación Cordobesa de Squash.